Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo y ahora pues aquí me tienen platicando con ustedes desde mi sección llamada Pop Corner. Como sabemos todos, la Retro Manía nos tiene agarrados y entonces ahora lo importante es que ¿qué está de moda con la Retro Manía? Y para empezar, pues tenemos nada más que al grupo Fobia, que está en una de las agrupaciones más importantes que conocí desde hace más de 30 años que está haciendo una presentación especial en donde vamos a poder regresar a esos momentos en que nos acompañamos esas canciones que nos prendieron, que nos enseñaron y que nos acompañaron por tanto tiempo. Esto será en el Palacio de los Deportes, Valiados de los Rebotes como dicen muchos de ustedes. ¿Y qué creen? Que en el Auditorio Nacional nuevamente vamos a regresarnos, pero ahora sí a la Retro de la Retro, con la reunión que ahora tiene Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa. Por última vez juntos, lo dudo porque ya saben que ellos siempre tienen su última vuelta, su última cosa pero vamos a recordar a esos increíbles conceptos del momento. Yo los llamo conceptos porque unos empezaron como rockeros y luego salieron baladistas, pero nos van a tener recuerdos de todo tipo. Y también ¿por qué no? En el Auditorio Nacional nos vamos a juntar con nada más, sin nada menos que Daniela Romo, Susana Zabaleta, Mijares, Amaury Gutiérrez, Sin Bandera y para ofrecer un concierto a beneficio de Mi Lucha es Rosa que promueve una prevención al cáncer de mamá. Y en la cartera teatral, ¿qué creen? Vamos a tener destacando la sociedad de los poetas muertos. Una obra de teatro inspirada en la película que vimos todos que ganó un Oscar y está Poncho Herrera capitaneándola y tiene la dirección de Francisco Franco que es garantía de lo que va a pasar. Y ya inicia la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México. En un evento en donde cada año está dedicado al diseño como participación de más de 80 países en donde China, este año China, es la que es invitada especial y la sede más importante es el Zócalo de la Ciudad de México donde ya se volvió pantalla para todas las cosas y todas las exhibiciones y también el pabellón gastronómico que va a haber en la Plaza de Santo Domingo. Así que van, ven y comen. Para muchos México es un país surrealista en todo lo que está pasando pero sobre todo en el arte. Tenemos en el Museo Tamayo exhibiciones increíbles de este arte y creo que la mejor es ataúd en mil pedazos. en la presentación del legado artístico teatral combinando su visita en México con muchas otras cosas. Y para terminar tenemos también en el Museo de Arte Moderno la retrospectiva de más de 150 piezas de Leonora Carrington. Bueno, pues esto fue todo en esta semana en Pop Corner. Los espero pronto para hablar de muchas cosas que tienen que ver con el pop y con nosotros. Hasta luego.